Estamos en la ciudad de La Ceiba, aquí en Honduras, y hoy vamos a ver qué podemos comprar con mil lempiras, aproximadamente cuarenta dólares aquí en Honduras. Estamos en Expreso Americano, el café más popular aquí en Honduras. Bueno, ya llegó el café americano, vale veintitrés lempiras. Está muy bueno, necesito despertarme. Aquí en La Ceiba desayunan con un hot dog, muy famoso aquí en el parque. ¿Desde la qué hora abren aquí? Seis y media de la mañana estamos atendiendo ya. Y hay personas que a las seis y media comen hot dog. Sí. Veinte lempiras, ese hot dog, muy grande, muy famoso. Yo creo que nunca he desayunado con hot dog hasta ahorita. Siempre hay una primera vez. No vamos a comer pizza ahorita, pero para que sepan, una pizza gigante aquí en Honduras, ciento noventa y nueve lempiras. Ahorita vamos a comprar una semana de paquetes de internet y llamadas. Vale cien lempiras. Un proceso muy rápido. Buen precio también. ¿Cuánto vale la mandarina? Veinte. Veinte. En la mandarina se ponen sal aquí. Nunca he hecho eso. Siempre hay una primera vez. Ahí. Vamos a probarla. Está bueno, está bueno. Interesante la combinación de sabores. Muy bueno, gracias. ¿Qué tenemos aquí? Topos. Topo. Topoillos. Aquí en la selva no dicen topoillo, dicen topo. Ajá. Cada ciudad tiene una manera diferente, pero es prácticamente es jugo congelado. Sabor tamarindo. Esta está muy, muy ácido y rico. ¿Y eso qué vende? Esta es lotería. Lotería. ¿Y cuánto vale esto? Veinte lempiras. Veinte lempiras. Bueno, vamos a probar nuestra suerte. ¿Qué número sugiere usted? Que usted le llame la atención. Ah, pues esto es lo que está bien. Noventa y nueve. No le ganas mil cien con eso. Muchas gracias. Queremos baleadas. Veinte lempiras, la baleada con huevo. Cinco lempiras adicionales para aguacates. Vamos con chile cabro. De la costa, esto se ve muy fuerte. ¿Cómo le parece? ¿Demasiado chile o está bien? Sí, vamos a ver. ¿Te gustó o no? Baleadas aquí de la ceiba. Mmm, es muy bueno. ¿Cuál es el horario que lleva el puesto de comida aquí? Cinco y media de la mañana a doce de la media vida. ¿Y hay gente que se levanta tan temprano a a comer aquí? Sí, a veces antes. Muchas gracias, ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Cuánto vale la licha? Veinte. Veinte, ¿Cuál es una? ¿De dónde vienen estas lichas? De aquí a la ceiba arriba. ¿Sí? Gracias, amigo. Bueno, me quitan las lichas. Amiga, cuéntame de estas frutas. Bien ricas. Bien ricas. Vamos a comer la licha con mis dos amiguitas. Salió el jugo. Bien jugosos las lichas del Corozal. Es verdad, son bien, bien ricas. Aquí estamos en una estación de transporte, hay muchos buses y taxis, buenos precios, diez lempiras los buses y treinta lempiras los viajes de taxi. ¿Dónde estamos exactamente aquí? Estamos en la esquina de Mazapán. Veinticinco lempiras, un dólar para pasta de dientes. ¿Qué es lo que más vende aquí? Aquí lo que más vendemos es el medicamento. ¿Medicamento? Medicamento. Por ejemplo, esta es para dolores. Dolores. Inclamatorios. En otros países para comprar amoxicilina tiene que ir a un doctor recibir una receta. ¿Aquí no? Aquí se puede comprar así va? Sí. Sí. Tenemos la Z también. Sí. Eso sí va. Le tenemos también la panadol ultra. Si su marido le da un dodo de cabeza, ¿cuál pastilla toma usted? Eso es la panadol ultra. Pero no lo toma diario, ¿verdad? No, una cada seis horas. Una cada seis horas. También le tenemos la pastilla para el sexo. ¿El sexo? Sí. Para las personas que no pueden animarse allá. Sí. ¿Por qué tienen las imágenes de caballo así? Así le llaman el caballito. El caballito. Sí. Para que los hombres se pongan caballito. Oiga. Este como el caballo. Oiga, ¿Y cuánto valen estas pastillas? Esta la unidad le vale veinticinco y las cuatro así a ochenta. Treinta lempiras, ¿Cuántos pares vienen? Vienen tres pares. Tres pares. Hechos aquí en Honduras. Hechos aquí. Amigo, muchas gracias. Saludos a los amigos de Japón. Saluden. Encontramos una tienda que vende ropa de segunda, vamos a ver qué tal los precios. Como una camisa para mí quiero buscar. ¿Cómo son los precios? De cincuenta, setenta, dependiendo al. Al estilo. La marca de la camisa. Bueno, es que esta ropa está en promoción, todas las tenemos a veinte. Veinte lempiras. ¿Cuál es el horario que lleva la tienda aquí? Mire, nosotros venimos a las nueve, salimos como a las seis. Seis de la tarde. Oh, sí, esto está bonito. No juego voleibol, pero ¿Cómo cree que me queda en en color rojo? De seis a diez, ¿Cuánto me quedaría de guapo? Nueve. Oiga. Estabas diciendo antes de que aquí las seis peñas casi no les importa si un hombre guapo o gordito, flaco, casi no. No importa usted. ¿Qué es lo que importa para ti, Jennifer? El sentimiento y lo que trae la persona por dentro. Sí, porque las apariencias engañan y usted no no conoce a la persona y se deja llevar por el físico. Sí, gran lección de Jennifer. ¿Cuál me quedaría mejor? ¿Azul o rojo, Jennifer? Ya que anda azul, le queda bueno lo azul. Azul. Si eso era nueve de diez, ¿Eso entonces tiene que ser? Un diez. Un diez de diez. Tú con su pareja, con su novio, por ejemplo, ¿Qué es lo que más hace? Pues trabaja. Él también trabaja, tú trabajas. Sí. Él te dice que se siente afortunado él. Yo creo que sí. A veces. Vamos a comprar las dos camisas. Si no, ella siempre me distrae con las pláticas. 80 lempiras para las dos camisas. Aquí encontramos una calle donde todos los puestos venden productos lácteos. Queso, mantequilla. ¿Cuánto vale una libra de queso aquí en la ceiba? El queso crema estaba con 20 lempiras. Aquí nos encontramos con amigos de Nicaragua. ¿Quién le trae aquí a la ceiba? La mujer. La se enamoró de la catracha. Y qué dice de las catrachas? Muy bonita, muy linda. La mejor del mundo. Cien por ciento. Y qué dice de la cerveza hondureña? Muy buena. Y Nicaragua, Toña. Toña. Es bueno, es bueno, es muy buena, es muy buena. Sí, muy buena, sí, andando en Nicaragua, me gusta. ¿Cómo comparan los precios de productos? Más cómodos. Más cómodos en Honduras. Nicaragua más caro. Un poquito más caro. Un poquito más caro. Aquí estamos con don Roberto que nos trae, ¿Qué tipo de queso es? Se llama queso semiduro o semiseco. Semiseco y una libra es. Una libra. ¿Cuánto vale una libra? Está costando sesenta lempiras. Sesenta. Para las personas que quieren comprar queso de usted, ¿A dónde estamos aquí ubicados? Estamos aquí en la avenida Atlántida, contigo al Chapiño. ¿Cuánto vale una tortilla? Un lempiras. Un lempiras por tortilla. Marco, nuestro asistente más comerón al canal, ahora va a comer tortilla. Con queso. Le vamos a desayunar como los seis niños, Marcos. La mejor verdura de toda la galaxia. En realidad por mi amigo. Aquí está. Aquí comía Dan y Eva. Oiga. ¿Cuánto vale la libra de frijoles? Dieciocho pesos. Eso es. Ahí hay tres libras. Tres libras. Calidad de frijol para comer con complex. Con complex. Sí. Con complex, aquí nos lleva los frijoles. La yuca, ¿Cuánto vale amigo? Ocho la libra. Y el brócoli, ¿Cuánto vale amigo? La libra veinte. Bueno, vamos a una libra de brócoli. Tomate, ¿Cuánto vale? Veinte esta bolsa. Veinte por una bolsa entera esta bolsa. Sí. Ah, bueno, eso es plátano. ¿Cuánto vale por uno? Tres por veinte. Camote, ¿Cuánto vale? Camote, la libra diez. Un limón, ¿Cuánto vale? Tres. Tres lempiras. Bueno, ya vamos a llevar un limón. Así de una zanahoria, ¿Cuánto? Cinco. Cinco lempiras. Muy bien. Papas. Y en la libra. ¿Qué dices? ¿Las ceibeñas les gusta comer así saludable? Claro, les encanta. Para darle una ceibeña. Así es, la hay que hablarle con cariño. Eso. Y darle verduras. Lo mejor. Para que el pollo frito cuando podemos alimentarnos con verduras y fruta. Mira. Ahí está. Mira la cantidad de verduras y fruta que puede comprar por ciento cuarenta y dos lempiras. Gabriel, saludos a los amigos de Japón. Saludos, saludos, los queremos mucho. ¿Cuánto vale esto? Yo lo vendo aquí a trescientos. ¿Cuánto valen los zapatos? Mira que ahorita que está la época escolar cuatrocientos ochenta, lo rebajamos hasta cuatro cincuenta. Es verdad que hay niños a veces en Honduras que no puede ir a la escuela porque no tiene zapatos. Sí, ching, lastimosamente estamos en un país que es gobernado por la corrupción y los fondos que deben de ser destinados para la gente con más necesidad no son no no llegan. Entonces hay mucha gente que no tiene para un par de zapatos. Muchas veces llega gente aquí humilde que uno trata de ayudarla también porque la verdad que uno tiene que ser solidario, pero lastimosamente la corrupción ha matado este país y hace que cada día haya gente más pobre. Vamos a hacer algo, vamos a dejar afuera de los fondos que estamos usando, voy a voy a dejar comprado un par de zapatos para que usted le regala un par de zapatos a un niño que usted conoce que necesita, ¿Sí? OK. ¿Esto? Para la escuela. Sí, trescientos. Trescientos, OK. Pero me va a dejar que te regale unas chancletas a ti. Muchas gracias. Este negro me gusta, está bien bonito. Vamos a buscar acá. Bueno, aquí estamos con César que me acaba de regalar. Mira la calidad de sandalia. Amigo, César va a regalar este par de zapatos escolares que acabo de donar para un niño aquí en la ceiba que va a estudiar. Bueno, entramos al mercado San Isidro para almorzar. Tenemos hambre. ¿Qué hay de almuerzo, amigo? Así de cosquillita de cerdo con tajadas, pollos fritos y chulietos nada. Aquí en la ceiba de troña. Eso es lo lo preferido. ¿Cuánto vale un plato así? Setenta. Setenta. Sí. Cuéntanos, hay muchos puestos de comida, ¿Por qué usted prefiere así? Porque es lo más rico aquí. Es lo más rico aquí. Sí. ¿Y cuántos años lleva este puestos de comida? Cuarenta y ocho. Cuarenta ocho años. Comedor la bendición. Comedor la bendición. ¿Desde qué hora está abierto aquí? Cinco y media. Cinco y media. ¿Puede contarme qué es lo que tenemos aquí? Sí. ¿Y qué dice el chile? Hay chile. Chile cabro, que se queda cabrón. He visto que aquí en la ceiba prefieres el chile amarillo que la roja. Es mejor. Es mejor pica más. La manera correcta. Aquí en Honduras siempre comienza con las tajadas. Mmm. Muy rico. Está muy caliente. Así se come en Honduras, así se come en la ceiba. Vamos a ver qué tal el sabor. Dulce, picante. Es muy rico. Calabala. ¿Qué es eso? Calabala para qué? Calabala para los orillones, para sangre, botar la grasa del cuerpo. Medicina. Medicinal. ¿Cuánto vale? Cien. Vale cien, mira. ¿De dónde lo producen? Yo lo tengo aquí en Corozal para acá. Corozal. Ajá. Tiene una bebida muy misteriosa del pueblo de Corozal aquí en la ceiba. Que es una medicina, dice, para muchas cosas. Viene cargando todo eso de. Correcto. ¿Será que eso es la vida para tener la fibra? Es afrodisíaco. Sí. Se despierta. Compramos cuatro vasos con lempiras cada uno. Cuatro lempiras. Brindis a la ceiba. ¡Viva la ceiba! Es dulce, tiene como sabor de canela y hierba. Así como parecido a Arquipiti entonces. Casi bien el cierto pero eso es lo mejor porque es más natural. Natural. Sin alcohol. Sin alcohol. No tiene alcohol. Nada. No, 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 no. Mira, mira cómo sale. Es muy dulce pero no es porque agregó más azúcar. Viene de la caña. Mira cómo está fermentando esos gases. No, es bueno. Si la gente que anima a comprar eso, ¿Dónde se pueden encontrar? Aquí estamos con Don Basilio que nos acaba de vender cagualala. Come. Calabala. Nos acaba de vender cagualala. Calabala. 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 Corren. Una bebida nueva para mí. Saludos a Fruticiango. Viva la ceiba. Pero así no cargas. Sí, eso. Decirle cómo lo cargas porque él juega en el programa. Saludos. Voy a probar yo entonces ahora. Voy a probar yo. Ok, vamos a tomar eso para adquirir los superpoderes. Vamos a probar yo. Eso. Mi respeto. Muchas gracias, ¿Sí? Bueno, bueno. Cheques. Cheques, gracias. ¿Cuánto vale el corte de pelo aquí? El corte de pelo vale ochenta. Para rentar un local aquí en el centro, ¿Cuánto vale? Lo rentan a cuatro mil empiras. Cuatro mil empiras por un local. Y aquí nos lleva ¿Cuánto cuesta para rentar una casa? Una pequeña, digamos. Más pequeña, lo más que te puede valer son dos mil empiras. Qué bueno, guay. Y uno más grande. De seis mil, siete mil, dependiendo la zona donde te vayas. Mi primer corte de pelo ceibeño. ¿Cómo me quedan, gente? Aquí en Honduras hay muchas gasolineras y como pueden ver atrás de mí, el precio de un litro de gasolina aquí veintisiete lempiras, un poquito más de un dólar por litro. ¿Qué? ¿Algo pasó? Creo que se acaba de atropellar a este señor. Se quebró esto. Vamos a una farmacia para comprar algo para eso. Aquí a la vuelta hay una farmacia, amigo. Sí, ahí está porfa. Una moto le 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 golpea y se se fue la moto pues. Y más bien usted es operado de ese brazo. Sí, sí. Veinte lempiras para agua oxigenada y unas gasas, sí. Miramos que se arruinó la bicicleta de Roberto en el choque. Me imagino que usted usa eso para ir al trabajo. Para hacer mandado y todo. Y que Julio, es algo común de que cuando hay accidente así lo golpea y después se fuga. Sí, es bien común. Tamaño 26, la más grande. Ah bueno. Sí, tres mil quinientos Bueno, ahorita estamos enfrente de Gallo Magallo. Pudimos comprar una bicicleta nueva para nuestro amigo Roberto. Sí, Roberto. Sí, sí. Roberto, cuéntanos qué pasó allá. Cuando yo venía saliendo, venía la moto, entonces me levantó la moto. Desde atrás te levantó? Sí, no paró. Lo bueno es que solo agarró aquí la bicicleta, por eso no me hizo nada. Me hubiera agarrado a mí y me hubiera. Ya está. Sí, muerto o algo. Cuéntanos ¿En qué trabaja? Digamos que ando con 19 de pizza, pero no trabajo para pizza, porque solo le hago mandados a ellos y ahí me rehuso. Envíos, comida. A mis hijas, Heidi, Araceli, les doy un saludo, que aquí están. Les agradezco a ustedes por lo que. No, usted sabe, con la gente que me apoya en el canal, todo se puede. Sí, sí. Cuéntanos que antes el accidente ya estaba quebrado el plazo, ¿Qué? ¿Qué pasó? Fue por asaltarme, que me agarraron con un machete entonces me pegaron. ¿Por asaltarla? Sí, tenía tiempo fue eso. Grandes obstáculos que le ha llevado la vida, pero es una persona luchador. Roberto. Con suerte, sí, suerte. Adiós, Roberto. Esa bicicleta nueva costó tres mil quinientos noventa y cinco lempiras. Es un regalo personal mío para Roberto. Eso lo vamos a contar para el conteo de de los mil lempiras de hoy, ¿Sí? Aquí estamos con Dilma, que tiene una camisa que me llamó la atención, Garifuna Noguya. Oiga, estoy haciendo un video, diez frases en Garifuna. El sábado tengo un examen final. Aprendí una frase para ver si mi amiga me entiende. Vamos a ver si aprendí bien. . . Más o menos, más o menos, ¿Sí? Sí. Sí. Cheque, ya vamos avanzando, chicos. Ahora tenemos ciento cincuenta y seis lempiras apenas, ya vamos terminando con el dinero. Vamos a ver qué más podemos con lo que es ahora. . Hoy vamos a comer un Whopper normal. Burger King aquí de la ceiba. Otro almuerzo del día. . Aquí en Honduras prefieren más el Burger King que el McDonald's. Así que es la hamburguesa preferida del pueblo hondureño. El Whopper. Bueno, tenemos cuarenta y seis lempiras. Vamos a ver qué más. Bueno, ahorita estamos en el Hostal Guacamayo. Estamos con Mayra la encargada. Mayra, ¿Cuánto valen las habitaciones aquí? La de una cama cuesta quinientos lempiras y la de dos camas seiscientos, la de tres camas setecientos. ¿Y dónde estamos ubicados aquí? Estamos ubicados en la avenida catorce de julio, contigo a esquina opuesta al Banco Atlántida, contigo a American Appalent. Aquí en el Hostal, hay habitaciones con aire acondicionado, agua caliente en las duchas, también una cocina donde puede cocinar y también la mejor parte, café hondureño gratis a todas horas del día. Bueno, acabamos de comprar dos bolsas de agua, tres lempiras cada uno, seis lempiras en total. Tenemos apenas cuarenta lempiras ya, vamos a buscar algo muy importante para terminar los mil lempiras. Bueno, ahorita estamos con mi gran amigo Patrick aquí en Crossfit Power Gym en la Ceiba. Hemos comido mucho, demasiado, digo yo. Entonces, vamos a rebajar la panza entrenando con nuestro amigo aquí. Cuéntanos, Patrick, ¿Cuánto es la mensualidad aquí? La mensualidad aquí en el Crossfit Power Gym es de quinientos cincuenta lempiras la mensualidad. Ya me estoy asustando, Patrick, ya. Quiero estos músculos, esto. Bueno, si quieres esto, hay que trabajar un poco. Bueno. Ahí, nos tiramos el resto. Una, excelente. Bueno, mi gente, ya finalizamos con los mil lempiras, los cuarenta dólares aquí en la ciudad de la Ceiba. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara. Chau.